Bueno, Roba, después de Nathanael Cano, también con peso pluma, Javi es una de las promesas más grandes que tiene. Voy a mi cámara acá. Tiene la música urbana mexicana. Se armó un zafarrancho en el aeropuerto con Javi. ¿Se acuerdan? Javi estuvo acá, lo entrevistamos, estuvo acá en Pepe Office, pero parece que terminó todo mal. Es un chico que recién empieza, así que nos asusta pensar que esto puede ser el comienzo de una fulminante carrera. Veamos esta, ¿no? Vamos a ver. Javi, bienvenido a México. Javi, ¿cómo te sientes? Gracias a Dios, ¿y ustedes cómo están? Felices de verte. Ya vas a ser papá ahora. ¿Cómo te sientes? Oye, ¿cómo te sientes con poco a poco? Sin duda, un turco has hecho sold out en tu primera edad. ¿Cómo te sientes? Anata, súper agradecido y una bendición. Anata, súper agradecido. ¿Me da un permiso? ¿Cómo ha sido? Vaya al baño, pues. Vaya al baño. ¿Cómo te sientes ahora de estar dominando el género? ¿Cómo ha sido para mí mantenerte en la culpa de los favoritos, de los cobridos, de los todos arriba de Nathanael y de Peso Pluma? ¿Cómo ha sido para ti? Con permiso. ¿Cómo ha sido para ti esta fama? Triunfar sobre Nathanael Cano y Peso Pluma, Javi. ¿Cómo ha sido para ti? Mi respeto para todos los años. ¿Tengan permiso, por favor? ¿Te esperabas este éxito, Javi? ¿Cómo lo estás logrando, Javi? ¿Cómo estás logrando todo esto? Anata, gracias a Dios. Oye, ¿qué mensaje para Nathanael? Javi. Javi, venga a tu gente que no hable entre él. Aquí menos un minuto, Javi. Aquí, Lios. Javi, regálanos unos momentitos. El pueblo mexicano también quiere saber, conocer qué piensan. Están empujando a compañeros. Y venimos de medios americanos, chicos. Javi. Tú no permitas esto, Javi. No te estoy empujando, pero tampoco te pongas en frente, brother. Tú me estás empujando. Javi, regálanos un momentito. Solo queremos platicar contigo positivamente. Javi. No te preocupa lo que piensa el pueblo mexicano ante esta actitud. Javi. Déjame de estar empujando en serio, ¿eh? Empujando, amigo. Amigo, me estás tropezando la maneta del señor. Javi. Javi, ¿qué pasa? Detente un minuto. Platícanos de esta etapa. Javi. Javi, ¿cómo se siente de ser de los consentidos de este género? Mira, amigo. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Milagro, carnal. ¿Qué más viene para ti? ¿Colaboraciones? ¿Ahorabuena? ¿Algo, por ejemplo, con peso pluma? ¿Con el canal? ¿Algo con mi carnal? ¿Tienes permiso? Sí. ¿Qué más tiene, Javi? Muchas sorpresas. Primero, Dios. Javi, ahora esta etapa también como papá. ¿Es verdad que te vas a convertir en padre? Hola, con permiso. ¿Cómo te sientes, Javi? ¿Cómo tomas también? ¿Tú vas a ir a la camioneta conmigo? Sí, es necesario. ¿Sí? Miren, esta persona ya es agresiva y es del equipo de Javi. ¿La maleta del señor? Javi, ¿cómo es posible que hayas permitido esto? Javi, aconseja a tu gente. ¡Pásale! A ver, me explica, porque yo no entiendo nada, la verdad. Primeramente, Javi no es peso pluma, ni es Michael Jackson, ni sus hijos. Realmente, ¿cuál es la actitud? No entendí nada. ¿Cuál fue la necesidad de todavía negarte como si fueras una superestrella de 20 años de carrera? Mira, recién estás comenzando, papá. Mira, yo sé, pero mi humilde opinión. Él estaba caminando, saliendo del aeropuerto, iba para el carro, lo estaban abarrotando. Y es un poco complicado en esa situación cuando uno está con esa gente de seguridad, porque a mí me ha pasado. Contestar precisamente a veces es un poco difícil, pero sí contestó varias cosas. Una cosa son las fans, que te quieren agarrar la ropa y te rajuñan, y otra cosa es que los periodistas te ponen el micrófono y tú hablas como. Habló al final, habló. Dijo, sí, Natanel Cano es mi pana. Sí, habló, habló. Lo que sí vi que no le, no le, lo del hijo, que vas a ser papá, como que se quedó. Estás jovencito ya, va a ser papá, no sabe ni lo que quiere del mundo y ya trae otro hijo al mundo. Señores, usen condones. Yo entiendo que están borrachos y hacen el amor borracho, pero pónganse una protección. El mismo manager tiene que decir, por favor, papá, tenemos que trabajar, no te embaraces todavía, porque después son pleitos, pelea, manutención. Sí, no, no, es que piense con la de arriba, no piense con la de abajo. Por favor, siempre una cajita de condones, aunque se te caiga, a veces pasa vergüenza a la gente cuando se le caen los condones. No, vergüenza de que al revés, o ser inteligente, me estoy cuidando. Tiene que haber, condones en el auto, condones en la billetera, condones en la media. Condones en el teléfono. En el teléfono, miren, entre el cake, entre la cajita, el cobertor, ahí también pongan un, y entonces cualquier apuro, quieren hacerlo en un elevador, en una escalera, lo hacen con condón. Bueno, pero eso es excitante también. Javi, un desastre muy mal, zafarracho. Sí, 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 vamos a saludar a las comadres, a las compadres que están aquí, que nos acompañan el día de hoy. Se nos había olvidado, esto es lo más importante. ¿Qué dice por ahí? Saludos, ¿de dónde nos escriben el día de hoy? Aquí seguimos un jueves, esto es Semana de Pascua, donde celebramos. Ahí falta educación sexual, dice Rocío, tiene razón. Es verdad, es verdad, referente al tema, sí, mira. 10 dólares nos envió y Delg, muchísimas gracias por tu contribución y por apoyar a Chismanolai, que esto corre con tu ayuda también. Bueno, ahí está, solo lo conocen en su casa, dice de Javi, esto dice Tomás Tamos, me encanta. Y bueno, la verdad, podría haber enfrentado a la Geno. Bueno, seguimos, señoras y señores. ¿Qué pasó? Sigue el caso de The Pop Daddy, sigue la cosa caliente, 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 con esto de los allanamientos que tuvo en sus propiedades. Entonces, por todas estas cosas que ha traído, con estos abusos de los cuales él ha sido acusado, ahora han salido varios nombres envueltos en este caso, y entre ellos es la exnovia del rapero 50 Cent. ¡No! Ahora ha salido este nombre por ahí, vamos a ver este informe especial que tenemos aquí preparado para ustedes. El historial de Sean Diddy Combs se hace cada vez más y más escabroso. Ahora otro escándalo legal lo persigue tras ser demandado por Rodney Lee Rod Jones, un productor musical previamente asociado a él. La demanda, que asciende a los 30 millones de dólares, pone a Combs en el centro de graves acusaciones, incluido uso forzoso de drogas y acicalamiento, y el de haber contratado a trabajadoras entre quienes se encuentra Daphne Jo, exnovia de 50 Cent, y madre de uno de sus hijos. La demanda presentada contra Sean Diddy Combs decía además que el magnate de la música tenía cientos de cámaras en sus casas en Los Ángeles, Nueva York y Miami. En un expediente judicial, Jones dijo que trabajó con Puff Daddy entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023 para producir el lanzamiento más reciente del rapero, The Love Album of the Greed. En la denuncia, Jones dijo que la estrella del hip hop escondió cámaras en su mansión de Hold Me Heels, Los Ángeles, y en su complejo en Star Island. Los documentos judiciales alegan que Diddy operaba una empresa de tráfico sexual con su jefa de gabinete, Christina Coram, y su hijo de 30 años, Justin Dior Combs. El productor también dijo que el ícono del rap salía regularmente con trabajadoras sexuales y niñas menores de edad, y que además de drogas y tráficos, les exigía que firmaran acuerdos de confidencialidad. Jones acusó al rapero de utilizar amenazas, fuerza, fraude y coerción para inducir a menores a actos sexuales y de presionar a Jones para que le contratara prostituta en Miami, donde el trabajo se... es ilegal. El productor también dijo que Puff Daddy lo preparó para que Cuba Gooding Jr. lo agrediera, y acusó al actor de tocarlo, manosearlo y acariciarlo en un yate alquilado por Combs. Señores, esto va a destapar una olla casi a la altura de Epstein. Está fuerte. Va a destapar una olla, y se va a destapar mucho más, porque aquí, todo lo de Asher, Justin Bieber... Ay, P. Diddy. P. Diddy ha metido el lío, siempre ha metido el lío. Se hablaran todos los que... se va a revelar todo. Cuando dijimos que después de la pandemia todos iban a saber, miren las mansiones, lo que se esconde. Cuidado. Dinero no compra clases, es lo único que hay que decir. Y no, claro que no. En Chisme No Like estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa. Así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme No Like y Campanita Tan Tan. Premianos con tu Like. Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.